Andrés Lledó se enfrenta a un nuevo reto, se trata del Sendero de los Conquistadores en Costa Rica. Toda una aventura solidaria, deportiva e histórica. Cruza Costa Rica desde el Pacífico hasta el Atlántico, 400 kilómetros de recorrido que descubrieron los primeros aventureros hace 500 años. Es el Sendero de los Conquistadores, el próximo reto de Andrés Lledó. Aparte de muchos kilómetros, porque son cerca de 400 kilómetros, un 10.000 metros de nivel positivo, donde nos encontraremos todo tipo de terrenos, selva, montaña, zona de volcanes, toda esa flora y fauna que tiene el país costarricense, que es la mayor del mundo, y con todos sus peligros que eso va a conllevar. Pero bueno, vamos un buen equipo donde me irán controlando en todo momento. Serán siete etapas, 45 kilómetros diarios, una mochila de 10 kilos a la espalda y alimentación de astronauta. Andrés Lledó se marca otra meta. Tras un exitoso 2015 culminado con la segunda posición en la Jungle Marathon de Brasil, deja a un lado el peligroso reto brasileño para enfrentarse a una aventura deportiva, histórica y con un componente de cooperación internacional. A través de Jimbo Fresh, que es el creador de la prueba y el sponsor, pues ya que vamos, vamos a ayudar a ese tema social en todo lo que podamos, y vamos a padrinar un equipo de fútbol y vamos a aportar ese material de escolar básico que en los pueblos o aldeas de la zona donde pasemos seguro que necesitan. Andrés Lledó afronta con mucha ilusión este nuevo reto como un medio más de superación y motivación. A su lado irán diez personas, su equipo de Jimbo Fresh que le vigilará en todo momento. La preparación física y psicológica es plena. Desde 2008 no ha parado ni un minuto. El sendero de los conquistadores espera a Andrés Lledó para ir uniendo los océanos.